Hola, ¿qué tal? Soy Liz y me pidieron que les haga un pequeño resumen del accidente que tuve en el Lollapalooza en el restaurante de 30 Seconds to Mars. Bueno, en principio había muchísima gente que no estaba ahí para ver a Yareleto, sino que se estaba guardando el lugar para ver a la persona que cantaba después, lo que ocasionaba que hubiese muchísima más gente, que estemos mucho más apretados y distintas personalidades, por así decir, de los fans. Ni bien comenzó el show de Yareleto, ya empezaron los problemas. Se empezaron a sentir los empujones, las apretadas, las patadas, todo. Y no es la primera vez que yo había ido a ver un recital de Yareleto y jamás viví lo que viví esa noche. Yo tuve muchísima suerte en entablar conversación con un grupo de personas que estaba esperando para ver a Yareleto. Y digo que tuve suerte porque una de esas personas fue el que me sostuvo cuando me desmayé y no dejó que me caiga. Que fue un chico de remera celeste, rubio. Bueno, la verdad le estoy sumamente agradecida y ojalá pueda ver este pequeño resumen. Bueno, como les decía, ni bien empezó el recital, ya empezaron las apretadas, los empujones, los codazos. Estaban desesperados por tratar de llegar a la valla. Yo estaba aproximadamente a dos metros de la valla. Ya, para el segundo tema yo me empecé a sentir mal. Que fue cuando le dije a este chico que estaba al lado mío que me iba a agarrar de él porque no me podía sostener. Para el tercer tema que fue This is War, ya estaba todo mal. Decí que yo me pude agarrar a este chico que no tuvo problema. Pero yo ya le había advertido que me estaban apretando. Incluso en una historia que fue la única historia que yo pude subir del recital. Lo estaba grabando, estaba grabando a Yarel. Y se escucha a lo último que yo digo, me están reapretando. Cuando explotó el tema, me prensaron de todos lados. Y fue un abrir y cerrar de ojos porque la verdad es que no recuerdo. Yo recuerdo ver negro y ya. Y listo. Vuelvo a recuperar un poco la conciencia cuando me estaban pasando por arriba de la valla. Que fue donde me hice esto. Que obviamente me lo hice por la fuerza de la gente que me agarraba para que yo no caiga al piso. Bueno. A todo esto yo no me di cuenta que Yarel Leto había parado el recital para que a mí no me pisen y para calmar un poco a las personas. Yo recién reacciono cuando estaba en la enfermería y me dijeron, che, pararon en el recital. Y ahí fue donde a mí me agarró. Primero estaba desesperada por volver porque había viajado 600 kilómetros de Santa Fe, que es de donde soy, para verlo. Pero estaba desesperada por volver, no me quería perder nada. A todo esto la enfermera no me dejaba porque tenía 9 de presión, estaba muy mal, quería que me recupere. Y fue ahí donde ella me dijo que se había parado el recital por mí. Yo la verdad no podía creer que estaba pasando todo esto. Y me dio primero muchísima vergüenza por la gente que había viajado mucho como yo para verlos y que se pare el recital y perder tiempo, digamos, sabiendo que hay un límite de horario para tocar, para verlos, para escucharlos. Al pensar en las personas me dio muchísima vergüenza, pero a la vez estoy muy agradecida porque si no hubiese sido por la gente que yo tenía alrededor y por el hecho de que se paró el recital, no sé qué me hubiese pasado, la verdad. No sé qué hubiese pasado. Yo creo que los problemas principales fueron la mezcla de gente que había, que no está mal, no digo que esté mal, pero son distintos géneros musicales. Son distintas formas de disfrutar un show. Después el segundo problema que creo que fue el más importante es que había muy pocas personas trabajando para Lola Palusa que sean de ayuda para situaciones similares. Porque cuando yo salí de la enfermería vi a entrar a muchísimas más personas. Obviamente no en el estado que yo entré inconsciente, pero sí descompuestas. Y no daban abasto, no daban abasto y creo que ese fue el problema más grande. Pero bueno, por suerte salió todo bien, por suerte queda como anécdota. Me lo tomé con humor, me lo tomé como meme porque estuve esperando muchísimo por ver a Jared. Y bueno, me han mandado memes, me estoy divirtiendo bastante, pero nada, siento que tengo que pedir también disculpas por ese parate que hicieron por mi culpa. Y nada, espero que esto también sirva para que el próximo año, espero que sirva para que el próximo año pueda haber un poco más de personas que puedan, que puedan contratadas, que puedan ayudar para esta clase de inconvenientes. Porque con Limpisky también pasaron dos situaciones bastante jodidas. Y es bastante peligroso, porque si no te ven desde el escenario, no tenés chances. Yo creo que tuve chances porque estaba cerca de la valla y bueno, como digo, gracias a las personas que no me dejaron caer. Y al chico que espero que esté mirando este video y nada, le agradezco de todo corazón la verdad. Y bueno, también a Jared, que vio la situación y decidió pararlo, decidió tratar de ayudar desde su lugar. Así que nada, es todo lo que tengo para decir y espero que sirva para algo esto. Besitos.